Hola señores, que tal, como estamos? Espero que habéis pasado un buen fin de semana. Yo como siempre, el domingo vengo aquí a haceros un vídeo de lo que quede disponible. Y nada, os voy mostrando de lo que hay en la nave, un vídeo así en vivo para que veáis todo. Importantísimo señores, lo que entra en nuevo, es agregarme vuestra agenda, porque si ustedes no encuentran lo que tengo, tengo otra nave llena de material que se está repasando, se está limpiando, se trae a esta nave. Y también para mantener el contacto, porque igual vosotros me podéis vender a mí y yo venderos a vosotros, mantener un trato más cercano. Y si entra un producto nuevo, yo cada día envío una foto. Yo no he talado el móvil con publicidad. Yo envío una foto con cuatro fotos o cinco fotos en la misma foto en collage, de lo que ha entrado nuevo. Porque si usted no encuentra lo que está buscando, seguro que se lo consigo. Y además los precios son muy asequibles. Y a partir de tres productos, ajusta un poco el precio, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Tenemos por aquí los carros. Plancha. Cocina industrial grande. Hornos todavía por repasar de pizza y de pan. Este es horno de pizza. Horno industrial Jemmy con su soporte. Botelleros de un metro. Congeladores. Aquí tenemos uno de 1,60. De 1,30. De 90 centímetros. Tenemos bibliotecas. Nevera de casa. Yo de casa ya no vendo, pero igual vendo. Congelador para soportar pastelitos o carne o lo que queráis. Mantecadora. Nevera vintage. Nevera sobremesa. Bienoteca está en prueba todavía. De congelador. Es doble cara de cristal. En esta semana os mando la oferta. Nevera expositora de pasteles de platos giratorios. Tenemos la nevera StarLiver. Es una chulada de nevera. Tenemos mesas de dentro de sala. Más vinotecas. Nevera Smeg. Nevera Smeg roja. Colocrema. Máquina de café para vender café. Sumera. Sumex. Caldera roca calefacción. Sortidor. Sortidores por aquí. Mesa de tienda. Metrina expositora. Esto por aquí tenemos horno de pizza. Muebles tras barra. Cortadora que viene una señora mañana a mirarla. Por ahí uno puede pasar campana, mesa, caja registradora, mesa de soporte de maquinaria. Horno de pan. Nevera grande. Botellero. Estas sillas ya están vendidas para mañana. Mesa de trabajo de un metro de ancho. De fondo digamos. Horno de pan como nuevo. Cortadora. Bajo mostradores. Botelleros por aquí. Botelleros para poner mesa. Picas industriales. De ollas. Y por aquí otra pica. Tenemos aquí horno de pollo. Tenemos esta máquina Spaceman. Plancha. Plancha con baño maría. Estas freidoras ya las vendo por separado. Dos cincuenta cada una, ¿vale? De gas. Y esto también voy a hacer lo mismo. Voy a vender la plancha sobre mesa. Y esto como se llama el... Ay. Se me quito de la cabeza. Esto sobre mesa también. Luego los muebles voy a vender aparte. Y aquí tenemos tosadora de pan. Un baño maría. Una tosadora pequeña. Plancha de cromo. Plancha barbacoa. Mesa para adaptar alguna cocina. Tenemos aquí lavamanos. Esto es secador de cubiertos. Mesa fría. Esto es algo vintage. Cortadora industrial. Otra cortadora por aquí. Mesa de trabajo. Mueble cafetero. Cocina industrial con horno. Que ocupa poco espacio. Estos lavabasos, señores, se tienen que llevar a la otra nave para probar y luego os ofrezco. Me han entrado estos cuatro. Tengo más al otro lado. Estanterías baratas. Botellero estrella. Botellero de cerveza aquí gris. Mesa de trabajo de tres estantes. Tostadora. Me quedan de estas mesas me quedan dos. Se han vendido todas. Mesa de terraza. Nevera de surtidor de cerveza. Este es el súper de la máquina que tengo ahí delante. Este está apalabrado. Fermentadoras. Fermentadoras. Tenemos aquí dos. Expositora de ensaladas. Mesa de trabajo. Congeladores. Estos dos están vendidos. Me queda este de cajas. Catorce cajas. Para etiquetar la comida. Esto es una maravilla, señores. El que sabe el valor de esto, sabe lo que es. Aquí puede poner la etiqueta y guardar la comida por separado. Tiene catorce cajas. Catorce productos puede poner. Mueble tras barra. Dos metros. Tenemos aquí expositora de tapas. Granizadora. Bueno, a ver si puedo entrar por aquí. Este es un mueble para exponer helados. Vitrina expositora de Coca-Cola. Vitrina expositora de pastelitos. Tamburetes. Botellero en frico. Vitrina expositora de Coca-Cola. La biblioteca está por revisar todavía. Y aquí tenemos el congelador que estaba para vender mañana. Formadora de pan. Y por ahí, a ver si se ve. La nevera Gorence y la nevera americana. Y en la otra nave, señores, me tengo picas. Tengo de todo. De todo material. Simplemente que va llegando todo hacia aquí. Se tiene que vender esto. Para hacer hueco. Porque no hay nada de hueco por aquí. Y ir trayendo lo otro. Por eso yo no reservo. Y atiendo todo por WhatsApp. No cojo llamadas, señores. Acordaros de eso. Y agregarme a vuestra agenda. Que no cuesta absolutamente nada. Y mantenemos el contacto. Al parasol para que vean lo grande que es. Y agregarme a vuestra agenda.